De niño sufrió bullying por su discapacidad Motrix. Arrancó con el folclore y fue entre peñas y participaciones en radio que el humor fue apareciendo. Trabajaba por la comida como tantos artistas. Hoy puede vivir del humor y es un agradecido. Sigue charlando con nosotros Víctor Quinteros después de nuestros auspiciantes. Bionutrients cuenta con los beneficios de los nutrientes celulares más exclusivos con componentes biológicos de colágeno y otros complejos bioactivos que nutren cada célula con materiales genuinos y específicos de reparación. Podés encontrar tres presentaciones para potenciar tu belleza y gozar de una mejor calidad de vida. Hair para estimular y acelerar el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Colágeno para lucir una piel sana, firme y sin arrugas gracias a las propiedades del colágeno. Y Forte para fortalecer el sistema inmune y mantener una vida saludable. Conseguí Bionutrients en www.bionutrients.com.ar Un producto de Laboratorios Linfar. Regalería y librería Septiembre. El mejor precio en fotocopias, escaneos, anillados, plastificados, sellos, digitalización de apuntes. 10% de descuento para docentes, alumnos del terciario y universitario. Regalería importada, Juan de Riva de Neira, 3521. Seguinos en Instagram como septiembre.2018. Niso Odeti Cabulo, Servicios Inmobiliarios. 25 años trabajando con seriedad, responsabilidad y confidencialidad. Vendiendo, alquilando y administrando propiedades con el mejor asesoramiento jurídico contable. Niso Odeti Cabulo, Servicios Inmobiliarios, 425-0080, Independencia 864, Primer Piso, Oficina A, Nueva Córdoba. Buscanos en Instagram como Niso Odeti Cabulo. El Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía de Córdoba otorga ayuda económica mutual a los socios y se brinda con recursos genuinos. Sin la participación de entidades financieras, bancos o subsidios estatales. Otro beneficio al que podés acceder es la proveeduría, donde podés encontrar el regalo del Día de las Infancias. Visítanos de lunes a viernes o contáctate por WhatsApp al 3515-992627. Santa Rosa 974. Círculo de Suboficiales y Agentes. Policía de Córdoba. Presidencia Jorge Pato Heredia. ¿Te acordás de esta changa? Trabajaba en estaciones de abrilla, playero, por ejemplo. O vendía cosas que hicieron los colectivos. Vendía cosas que hicieron los colectivos, por ahí. ¿Qué sacrificio? Sí, cuando llegaba a la otra punta ya se había bajado todo. Ahí voy por ahí a decir, no quedaba nada. Punté de línea y se ha hecho afuera. Se habían llevado todo lo que vendió se lo habían llevado. Pero digo, le metiste como pudiste. Hoy de repente ves tus hijos crecidos, tus nietos. Por eso estoy orgulloso de todo lo que... Yo digo que se me están dando trabajo ahora o cosas lindas que no se me dieron en su tiempo. No digo, se me da de viejo. Y no, yo creo que todo es consecuencia de... Vete, cuando has hecho las cosas bien. Pero no siempre, siempre he cumplido la vida, cumplí. Entonces, creo que todo es consecuencia. Lo que te pasa bien o mal. ¿Cuándo le encontraste la vuelta del humor? Porque digo, uno tiene el humor incorporado. Sí. Lo tiene el cuerpo de uno, ya está en la sangre. Pero digo, ¿cuándo te animaste? Que saliera ese humor del... Yo aprendí después que el humorista... Si yo te tiro una cosa a vos ahora, y te estoy probando a ver cómo va esa cosa. Y si es gracioso o no. Si es por ahí o no. Claro, y después lo tiras en escena, el chiste te digo. Sí, sí, sí. En el humor lo hago como no lo haré en el folclore. En el humor lo hago haciendo sal y haciendo televisión. Porque Flaco Peña, un humorista de Córdoba, grabó un programa en LV2. Épocas del 2000. Y me dice, imagínate conmigo a la radio. ¿Qué querés que haga? Le digo, ¿llevo la guitarra? No, no. Y yo cantaba. No, no. Y dice, ¿qué querés que baile? Le digo, no, no. Venía a hacer humor. Todos los cines, malas palabras de la mesa, el bar. Y la arranqué a hacer un humor. Mirá. Y después, largo de hacer un humor, haciendo televisión con... En ese tiempo estaba Canal Suquía. Que me llevó un amigo. Me dice, ¿verdad? Yo me grabó un programa. Y me dice, ¿querés que baile? ¿Querés que baile los chistes? No, y yo canté los chistes. Y yo decía, ¿qué? Baile seis chistes. Seis meses me tuvieron todos los cines de semana ahí. Hermoso. Concierto, ya que hacían radio y tele. Viste con Faria, en esa época. Vos te reés mucho de lo que te pasa también a vos, ¿no? Sí, siempre entré... Bueno, entré grabando... O sea, arrancaste, pero... Jugando con mi discapacidad. Claro. Jugando con mi discapacidad. Grabo el primer disco que se graba... El primer disco que no te jugó a nadie. Lo grababa solo, ¿verdad? El primero que me lo difundé fue Gastón Sotos de Arte, con el Titi, cuando estaba en la suquilla. Y después me lo paso a Bresosky. Mirá. Cuando lo paso a Bresosky, fuego. Viste, un boom. Y después, bueno, después me llaman la gente de Edén. Y me dice, che, te sigo en todos lados. Y me dice, che, ¿cómo lo haces grabar? ¿Soy un quintero? Y uno sí que no soy un quintero. Y yo, ¿vos? Y me dice, sí. Sí. Y me hizo grabar el tercer disco para el flaco Monasterio, para Sony. Para Sony. Para Sony. Que salió en Chile, Perú, Venezuela, salen... ¿Te sorprendió que la gente se riera de que vos te reís de tu discapacidad? Sí, al principio es como que no me gustaba. A mí me veía como morbo, ¿viste? Después, bueno, me pensé a la plata, ¿viste? Porque yo pienso que es difícil. Anoche dijo algo... Anoche, no sé qué noche fue, que dijo algo lindo de Pumas Rodríguez en el programa nuevo, en Tinelli. Que juzgar al cantor por lo que canta, no por su historia de vida. Tal cual. Porque vos venís y canta y decís, me faltan los dos brazos, canto, bueno. Y a pincha más los dos brazos que te faltan que los que cantan, a lo mejor. Entonces yo subí en el escenario y subía con el temor, el miedo, ¿viste? Porque la gente decía, bueno, te le vamos a hacer la gamba, yo tengo que estar en el comando, ¿viste? Hasta que después le metí a la gente en tu mundo. Claro. Yo empiezo el escenario, actualmente soy nervioso, hasta que llego al escenario. Empiezo el escenario y ahora empiezo a meter en mi mundo, ¿viste? No, ya ahí te de mí no hay ningún problema. Pero reíte conmigo, va. Claro, reíte conmigo, reíte conmigo. Reíte conmigo, son las cosas de todos los días que hablamos. ¿Viste? Como de decir, ahora han cambiado todo, ahora el ciego es no vidente, ahora el rango es especial. Y yo no soy una pizza, yo puedo decir especial. Claro. ¿Entendés? Después te agendan rango, boludo. Sí, después te agendan rango. Sí, no sé. Para qué te busco eso en la vida y dices, no, víctor, mirá, boludo. Claro, claro, es así. Pero aprendí, aprendí, son las historias, las cosas del juego, ¿no? Sí, sí. La reina. Se acepta y gana plata, mejor. Tienes que poner el lomo. Claro, peores. Comimos muy bien, ¿eh? Muy chico, muy chico. ¿Vamos con el postre? Ah, postre, mira y postre. Yo no te voy a invitar a media. Disculpame, amigo. Jamás te invitaría a media. Al fajor, mira al fajor. No, 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 no. No, 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 no. La pegué, ¿no? La pegaste. Bien. Al fajor helado. Ah, toma, vete, la pegué. Al fajor helado, muchísimas gracias. No le puse el nombre. No, no le puse el nombre. Me cariñé con el otro. Che, Víctor, hace un tiempo el humorista tuvieron que cambiar un poquito el chip de las palabras. Sí. Por alguna cuestión que tenía que ver de no ofender en un cambio social que creo que está bueno. Bueno, ¿cómo laburaste la cabeza para cambiar ese click en la cabeza tuya para hacer humor más inclusivo, por así decirlo? Sí, sí. Sí, sacamos. Yo siempre hablo del humor. El humor de Córdoba no es agresivo. Es bullying. Porque nosotros somos de bullying, ¿viste? El cordobés es bullying, ¿viste? Porque es cierto, vos no podés decir, venía un tiempo con un fachón barrio. No, venía un negro fiero. Eso es más gracioso. Claro. ¿Viste? Y el cordobés de la tragedia hace humor. Totalmente. Siempre la tragedia hace humor, ¿viste? Pero en el tema de la sexualidad, también vos tenés cosas de lado, ¿viste? Pero yo siempre digo que si vos la tenés, como hablamos recién de discapacidad, cuando vos la tenés clara, yo no te puedo ofender si vos la tenés clara. Si vos te sentís fan de mí, vos no la tenés clara. Me parés. Es mi opinión. Es mi opinión. Pero sí, si hemos tenido que dejar de lado, no hemos jornado otras cosas, está perfecto. No es drama. No, no es drama. No es drama. Yo juego con mi discapacidad, me puede saltar a nadie. Visto, querido agradecerte la charla. No, gracias a vos, carito. Fuera de cámara ni hablar. No, gracias a vos, carito. Gracias por ese humor y gracias por esa simpleza, porque en realidad vos siempre has sido así, no le has vendido. Nunca me la creí, vos sí, que por ahí cuando me dicen, yo tenía impresionante, es uno de los grandes humoristas, nunca me creí porque veo tantos grandes humoristas. Viste, qué humoristas, gracias que estoy metido, pero nunca me la creí a eso. Y gracias que vivo de esto. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Nunca me la creí, nunca me la creí. Gracias por conservar esas simples. No, gracias a vos, carito, por el cariño siempre. Agradecíte, vamos a mí, a los cámaras, a todos. Por supuesto, de los amigos de Multisarvista del Norte y Diesel del Norte, a James Holmes, justo al 3300, un chequeo integral para el vehículo. Usted que anda dando vueltas siempre por toda la provincia. Me falta el vehículo nomás, me falta el vehículo nomás. Óptica, panorama, James Belisarfield, al 3400. Puedo llevar los bastones, puedo llevar los bastones, los bastones, puedo llevar. Puedo llevar los bastones, si no llaman. Voy mejor en la rueda. Óptica, panorama, James Belisarfield, al 3400, una gafa de sol. Eh, muchas gracias. De los amigos de Pretty, tienda.pretty.com.ar. Me parece que eso va para los nietos, además de la gaseosa, por supuesto, hay tuppers y vasos de colapsión. Pero llévate el auto, ¿no? Porque si no me voy a matar en el camino. Sí, no te acompaño. Un producto de marroquinería de los amigos de Léxico, así en Corrientes 145 y Rodríguez del Busto, 2995. Muchas gracias, Léxico. Un vinito para que... Ahí me jodan un poquito, ahí me jodan un poquito. Donde todo empezó, un blanquito para que lo disfruten familia. ¿O qué más le guste? Chacabuco. Oh, Chacabuco, yo digo. Ahí va. Ahora, Rose Arei, una línea de cosméticos más natural con fórmulas que llegan a nivel celular. Un producto cordobés. Felicitaciones a la gente de Rose Arei. Sí, gracias. Ese premiazo y ese mimo para ustedes. Un beso a la gente de Rose Arei. Muchas gracias. Un beso número uno de Córdoba. Un beso muy grande. Y de los amigos de Tutti con Vos, esto es para justo más con el vino ahí, la picadita. ¡Ay, mi amor! ¡Qué buen! De salado y dulce, te cuento. ¿Está pesauche? Que los amigos de Tutti con Vos son una herramienta que ayuda a los chicos, desde secundario, de la primaria, a juntar plata para irse de viaje, para comprar sus camisetas, sus buzos. ¡Qué bueno! Para hacer viajes de actividad deportiva. Así que un beso a la gente de Tutti con Vos y te miman con productos hechos de la casa por los amigos de Bordi. ¡Qué bueno! Regalá en la actuación mía, regalále. Ahí está. Por ahí sirve para algo. En cualquier momento. Por ahí suma. Pero claro que sí, ahí suma. Más vale que sí. Claro que sí, gracias, Juanita. Muy rico todo. Víctor Carito, muchísimas gracias. Saludos, saludos Carito. Buena vida, que Dios te bendiga siempre. Porque nos sigamos riendo. Seguro, siempre digo que nos sigamos riendo. No sé cómo lo ves en la calle. Después de todo lo que hemos pasado. Sí, ¿no? ¿Cómo lo ves en la calle? Veo que está bien tristora la gente. Sí, no, pero en los eventos... Bueno, bueno. No, digo, sean felices. Sean felices cada uno a su manera, ¿eh? Saludos. Saludos. Buena vida. Buena vida. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano en mano. Muchísimas gracias por acompañarme. Auspiciaron este programa. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor.